Del hombre que tanto te ama Arriba Isidro Escobar y mi tío Chavo Ay mi pa' también Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tus fuerzas Hacia los pies de tu cama Y yo bailando te alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tus fuerzas Hacia los pies de tu cama Dormiendo muy ufana Y yo bailando te alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Segurarme Negocio 6 8 10 14 12 14 15 14